Con Fernando Gago como un capitán, señoras, señores, se mueve la manga, mucha gente de Boca en el estadio, aquí está el puntero, aquí está Boca Juniors, que buscará el campeonato, que sueña con el título, aparece Boca aquí en Mar del Plata. Para vivir, sentir y disfrutar, toca Benedetto, da la orden Utocha, vivimos, sentimos, disfrutamos, por Teleface para todo el país están jugando al 2-1-0, Boca Juniors 0, con la pelota el zurdazo es de Magallan, la buscaba Centurión que vuelve a ser titular, en el conjunto esta tarde visitante, en el conjunto puntero del campeonato. Aguanta Ricardo Centurión, pabón metiendo la pelota ahora para Benedetto, este tiene una gana de pegarle, va Benedetto, Benedetto, abre la izquierda, muy bien Benedetto para Silva, Silva para Benedetto. Que cerca estuvo, Boca saque de arco. Pasó Benedetto, se le abrió la calle, los volantes lo tenían lejos, los defensores no salían, Benedetto seguía, lo vio a Silva, que sigue atacando bien, y el zurdo devolvió. Allí, por ahora, la sociedad de Boca del partido, clarísima esta. No pudo bien amortiguar el pique Benedetto, centro fuerte de Silva, por eso salió así la definición, pero fue muy buena esta de Boca otra vez. Está habilitado Benedetto, quiere pegarle Benedetto, no se ha animado, no encontró el espacio, Gago, Vega, 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 Matías Vega se queda con la pelota. Pérez para Jara, aquí está Fernando Gago, en la izquierda pide Silva, centro para Benedetto. Acariza el palo izquierdo, esa pelota impulsada por la cabeza del goleador, Benedetto, el que avisa es Boca, esto sigue 0 y 0. Un pase de 20 metros a la cabeza, de Gago a Benedetto, buen salto Benedetto, con la lógica de volver hacia el otro palo. Otra clara de Boca, llegó mucho Boca en este primer tiempo, demasiado para estar en 0 todavía. La orden de Lusto, se cierra Pérez, viene el centro de Gago, segundo palo, busca Magallán, pega, se queda con la pelota el arquero, pega. Tantas veces en discusión la pelota parada de Boca, por lo que decíamos antes, porque no tiene un especialista para el centro, para enviar el centro, hoy llegó mucho desde esa vía. Benedetto, aquí está Gago, libre a derecha, compañía Jara, el balón muy bueno de Gago para Pavón, apunte, dispara, Pavón. Mucho abrazo, mucho abrazo. ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Pavón! Un gol que puede valer un campeonato, a los 39 minutos del primer tiempo. ¡Gol! 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 ¡Boca Juniors, uno! ¡Al dos y mi cero! ¡Pavón! 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 El autor de Boca, el autor del gol, el autor del goleador del campeonato. Lo merecía Boca, jugaba por adentro para atacar por afuera. Acá distrae Jara del otro lado, arrastra a Luguercio, pero Pavón a esa altura ya la pide detrás del 5. Buen pase de Gago, directo de esos que perforan. Y gran remate de Pavón, seco, agarrándola de lleno. Con gol de Pavón, Boca Juniors, uno al dos y mi cero, Centurión. Se acaba Calván, la controla el arquero, venga. ¡El rebote! ¡Centurión! ¡Gol! ¡Gol de Boca, con la colita! Será la suerte del campeón, es de ser Ricardo, es de Centurión. A los 41 del primer tiempo, Boca, 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 es el grito. Boca, 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 acaricia el campeonato. Boca, suñas, dos, Aldo Sibis, cero, Centurión. ¡Ricardo Centurión, el autor del gol! Centurión tocó, la jugada se desvaneció con ese pase atrás, pero Centurión fue a buscar el mérito del 10 de Boca, de ir a presionar el gran defecto de Vega. Gran responsable. En el flojo remate, el regalo del arquero de Aldo Sibis, que propicia este gol. Recorrerá el mundo, por la jugada por el arquero. El festejo de Centurión. Boca mucho más cerca todavía. Salió mal el remate a Galván. Recupera para la contra. Pavón para Benedetto. Cortaba justo a tiempo, Kigles, lateral para Boca. ¿Sabés cuánto podían recaudar si permitían el estadio lleno? ¿Cuánto? Casi 30 millones de pesos. Es un billete, ¿no? Cuando el árbitro decide finalizar esta primera parte, al cabo de los primeros 46 minutos, por el lado de Aldo Sibis, ¿qué suplentes tiene el conjunto marplatense? Tiene a Campodónico, Arias, Navarro, Ledesma, Pájaro, Bandiera y Benedetti. Todos moviéndose. Ya vivimos, sentimos, disfrutamos. La segunda parte de Boca 2, Aldo Sibis, cero. Está muy blanda la cancha, lo demuestra en esta acción. Se patina Luis Sosa. Directamente uno ata al otro. Va Pablo Pérez, Benedetto. Levanta Pavón, tiene el tercero Pavón. Responde el arquero Vega. Tiro de esquina para Boca. Y cuando juega bien Benedetto no necesariamente convierte. Pero sí los compañeros saben que hay que desmarcarse, saben que hay que tirar una diagonal, porque el 9 puede tirarse unos metros atrás y asistir. Estamos llegando a los 24 minutos del segundo tiempo. El centro para acá. Luguercio, palo. La pelota dio en el palo. Se ha salvado Boca, tuvo el descuento al Docibi. La mete Galván. Canever, de sur del arco Canever. Saca y arco. Y un foul en un momento donde el partido pasa poco. Una pelota parada en tres cuartos. Y por arriba el juego se iguala. Y Luguercio otra vez cerca. Bien de anticipo, bien ganándole la posición a Magallán. Ganándole por adelante. Magallán trató de manotearlo ni siquiera. Centro medido, el cabezazo que apuntó al palo casi pasándose Luguercio. Se va para el gol Centurión. Tapó Vega. Otra vez Centurión. Penal. 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 De Vega sobre Ricardo Centurión. Ahí penal para Boca. Y cuando Boca acelera. Vuelve el que dominó en todo el primer tiempo. Vuelve el del gran ataque. Vuelven los espacios en defensa de Aldo Sibi. Con dos o tres toques nada más. Tiene Vega que salir. Benedetto rápido a Centurión. Centurión no pudo errarle al arquero. Y en el rebote. Desde el mal rechazo. Un nuevo mal rechazo. Gana la posición Centurión. El penal es claro. Le saca el de apoyo. Y Boca cuando controlaba y no aceleraba. Cuando Boca no quería ir por más. Se encuentra Gago mediante para el tercero. Así va Gago. 5, 4, 3, 2, 1. Gago, Gago, Gago. Gol, 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 gol. 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 La Boca. Fernando Gago. El capitán de Boca. A los 32 minutos del segundo tiempo. Boca a 3. Aldo Sibi 0. Boca acaricia el campeonato. Gran primer tiempo. Normal segundo. La definición llega a los 32 de este complemento. Con el penal de Gago. Con su sobra. Cercano el arquero. Se pasó el arquero. Se le escurrió. No fue una buena ejecución de Gago. Pero es el tercero. Primero la derrota de River en el nuevo asómetro. Luego la muy buena victoria de Boca frente a Independiente. Y esta, por ahora, con resultado idéntico. Ataca Boca. Gago con Bau. Bau que la peina. Está habilitado. Es un raso de Silva. ¡Gol! 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 De Boca. De Boca. De Silva. A los 39 minutos del segundo tiempo. Un pase estupendo de Gago. La puso como con la mano. Gago peinó Bau. Parecía gol de Bentancur. Fue de Jonathan Silva. De zurda para marcar el cuarto gol de la noche. Es una fiesta de fútbol. Es una lluvia de goles. Aquí en la feliz. Boca más que nunca feliz. Acariciando el título. Boca 4. Aldo Sibi 0. Silva. El autor del gol. Era por ahora con resultado idéntico. Era cuestión de otra vez acelerar. Para ya aprovecharse de un Aldo Sibi expuesto. Regalado. Buen pase de Gago. Con libertad de Gago hoy. A lo largo de la tarde. Su prioridad numérica de jugadores de Boca. En el área. Y Silva. Para ratificar su buen partido. Vete Gago. ¿Qué pasa? Metió Gago. Viva el fútbol. Gago. Pavón. 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 Vea. 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 Pero que viva el fútbol. Gago notable. Partido del capitán de Boca. Sutil pase. En ventaja. La carrera de Pavón. Tuvo el quinto Boca. Tirado a la derecha de Barrios hoy. Gago. Recital de Gago. Últimos 20 segundos. Ventancur. Silva. Cuando el árbitro gustó. De impecable arbitraje. Marca el final del partido en el Minela. En el Mundialista de Mar del Plata. Con ese hombre como figura. Fernando Gago. El capitán de Boca se abraza con Tobio. Celebra Boca.